El jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo, Roque Hernández Reyes, dijo que prácticamente toda esta semana han estado sin placas vehiculares, contando con el resto de los documentos, como es la tarjeta de circulación y hologramas que completan el trámite para la identificación de los automóviles. Habla al respecto el titular de la Oficina Fiscal del Estado. Lo que mencionas en cuanto a la falta de placas, bueno, esta es una situación que hemos estado constantemente en comunicación en Ciudad Victoria con nuestro coordinador de oficinas fiscales, pues insistiendo ante todo la cuestión de que nos remitan juegos de placas, porque ya las últimas veces nos estaban mandando muy pocas, estamos hablando de 100, entonces se nos iban inmediatamente esos 100 en un día o día y medio. Entonces, ahorita esa situación ha brillado a que ya casi una semana no contemos con el juego de placas. Entonces, esto, pues, por lógica nos provoca a los contribuyentes una inquietud por la cuestión de no contar con ellas, pero desgraciadamente nosotros dependemos de Victoria y eso nos limita. Hernández Reyes señaló que a nivel estatal ya se tiene a un nuevo proveedor de placas, por lo que se espera que ello venga a dar solución a la necesidad de láminas y que también lleguen este próximo fin de semana, es decir, este viernes, a más tardar sábado y el próximo lunes empiecen a tramitar las placas que son pedidas por los automovilistas. Para LíderWeb, José Luis García, con información de Juan Iván Certuche e imágenes de Juan Iván Certuche y Salvador González.